Ya no, ya no, ya no, ya no Y nada como voy a estar picado No entiendo porque como le voy a decir a la gente ya no hay parqueos Y otras dos compañeras ahí Sabrosa minuta hawaiana Ahorita les voy a ayudando a ella para que gire la centricula Ah, dale Vamos a ver algo Oh my God Estás con la patrona, porque es nervioso mi hermano Hey, que tal señores y señoritas Bienvenidos a un nuevo video de esta semana Y si, como ustedes pueden observar Me encuentro este día en un lugar muy bonito Que es conocido como el Parque Infantil Desde hace mucho tiempo que no se abría Y bueno, hace poco lo han abierto Para todas las personas de nuevo Sin más que decir, comencemos con esta nueva aventura Y bueno, que creen Estamos ahorita básicamente esperando parqueo Pero al parecer como que ya se terminó Entonces este, porque ya está lleno Y bueno, el detalle está que ahorita vamos a buscar parqueo Para poder entrar aquí Hey, ya no aguanto Ya no, ya no, ya no, ya no Y nada como voy a caminar Ya no hay parqueo Chele Tendríamos que ir a buscar a otro lugar Porque se supone que hasta donde está la camioneta Va a llegar al parqueo Bueno, vamos a buscar parqueo entonces Hola maestro, ¿cómo estamos? Bien Eh, usted no sabe dónde ha ido por otro parqueo por aquí No, aquí no hay parqueo ¿Y cuánto vale la agüita de coco? Un dólar Un dólar A ver, prepárenme una agüita de coco Déjame por ahí Ahí estamos ¿Cuántos años tiene usted de ejercer este oficio? Nueve años, cinco años Cinco años ¿Y qué le parece a usted que haya vuelto a abrir el Parque Infantil? Todo este tiempo no, ya estaba abierto No pasaba mucha agüita como hoy, ¿verdad? Ajá Entonces hoy como Hay comercio ahorita Le ha beneficiado a usted el comercio de nuevo su negocio, ¿verdad? Sí, sí Bueno, y hasta ahorita ¿cuántos coco va vendiendo? Horita Hay comenzado a vender como a las nueve ¿A las nueve? Vendí el primero Ahí está nuestra agüita de coco A usted le vamos a echar dos por uno Ahí está, gracias maestro ¿Cómo se llama usted para que lo ubique la gente? José ¿Cómo? José José, don José Bueno, ya saben, aquí está don José Prácticamente aquí, casi a la entrada Donde está el parqueo Con su agüita de coco refrescante Para que ustedes se vengan aquí Y quieran pues entrar ahí con una agüita de coco Y sobre todo con este calorcito Queda bien rico Así que ya saben, busquen a don José Con una agüita de coco Para que le den con todo ahí Con el bechito, ¿eh? Ahí está Ahí está Provechito Vamos a darle con todo Bueno señores Si está un poquito complicado Está un poquito complicado De poder conseguir un parqueo aquí ahorita Porque la verdad Como hace poco se ha inaugurado El parque infantil de nuevo Y hasta este año Se ha devuelto a abrir el parque infantil Es como que la gente está viniendo Y más en estas vacaciones O sea, no es excusa Para no poder venir a darse una vuelta Y recordar los viejos tiempos Del parque infantil Pero sí, la verdad Que está muy padre Y sí Es de armarse con paciencia Para poder venir Y entrar a estas instalaciones Porque el parqueo como que es muy chiquito Y todos los alberoninos queremos venir Así que con paciencia Llevamos casi una hora y media Esperando desde el tráfico Desde Soyapango Y más la trabazón de aquí La verdad que vale la pena Más de una hora Viene el vigilante Y me dice que no hay parqueo Que busque otra alternativa Y yo le digo Ya estoy en el portón Solo esperamos que salga otro Y entramos No, no, no No entiendo Porque aquí Como le voy a decir a la gente Que no hay parqueo Si, o sea Se me ha esperado una hora Casi una hora hemos esperado O sea Y el maestro me dice Mira, no puedes grabar aquí Porque no puedes venir Pues está bien No hay problema Si vos querés Le marco Contexto Para los que se preguntan Qué está sucediendo en estos momentos Es porque he sido detenido Por este vigilante Que está enfrente de ustedes Sí Porque estaba grabando A la entrada del parque infantil Y él me preguntó Para qué era mi contenido Si estaba grabando Con él con propósito Cosa que no me había percatado De lo que estaba sucediendo Alrededor de mí Y es que hasta que Henry Me contó después De que sucedió todo esto Me explicó Qué estaba pasando Y es que Pocos minutos antes De que yo comenzara a grabar El vigilante le dijo a Henry Que ya no había parqueo Y que es mejor Buscar otra alternativa Los que están al principio Les decía eso Pero los que están hasta el final No les decía eso Quiere decir que Muchas personas Esperaron más de una hora y media Y es que Justamente cuando Henry Le dice El vigilante a él Que ya no hay parqueo Salieron 10 carros Y es como que Henry le dijo Qué está pasando Pero en fin Me dijo que también No podía llegar a grabar Así por así Porque hay que pedir un permiso Cosa que no estoy en contra Cosa que Es correcto Y de esa es la forma Adecuada para llegar a grabar A unas instalaciones Con permiso Para no tener algún problema Pero en fin Este fue un mal gusto Que pasé por unos ratitos Pero sí después Me dejaron grabar Me molesta mucho Bueno me molesto mucho De que el vigilante Me había querido decir Que no grabara Y es porque No me había percatado Que le estaba diciendo A todas las personas De que No podía No había parqueo Que buscaran otro lugar Y es injusto Porque casi Aproximadamente Más de una hora y media Que la gente Ha estado esperando Allá afuera Y literal Es como que Una hora y media Estando ahí O sea Y de tráfico O sea Más que es Vacaciones Y en semanas de vacaciones Prácticamente Se llena bastante De esta edad Tenía yo cuando Quería que me trajeran Mamá y nunca me trajo Así que Vamos venimos bro Bueno bro Ahí estamos bro Tira el flow Tira el flow Eso Para algunas de la mayoría La gente Que no es amante De la playa Puede venirse A dar una vuelta Por acá Por ahí les puse Yo los precios Para que ustedes Se quieran venirse Cuesta 75 centavos Para la gente Que son del Salvador Y para la gente Que son extranjera Cuesta 3 dólares Y 5 dólares Centroamericanos Son 3 dólares Y extranjero Estados Unidos Cuestan como 5 dólares Bueno creo que Nunca me imaginé Que había aquí Una tiendita Y que bueno Que bueno que hay Porque con esta Este calor O sea lo amerita Bastante ¿Qué onda? ¿Qué me contás? ¿Qué tenés de bueno? Vente tu producto Vendo combos de pizza Combos de croissant Maruchanes Palomitas Tostadas Gaseosas Vamos a ver ahorita A un joven Que está preparando La torta Estamos aquí De esta manera A ver A ver A ver Nos prepara Los panes Y mis otros dos compañeras Ahí preparan Lo que es ya La parte De lo que ya lleva La fritura Siempre atendiendo La torta Sambulheza Tenemos los dos Tenemos bebida fría Y caliente Tenemos precios Que van desde 1.35 Hasta 2 dólares Con 25 centavos Bueno ahorita Les hacemos Un atento llamado Para que puedan Hacerse presente Aquí lo que es El parque infantil Para que vengan A disfrutar Un poco Sanamente Él los invita Que vengan A disfrutar De las minutas De Algodón de azúcar De tres Y como la pueden ubicar A usted O es usted la única Que vende minuta Aquí La única Que vende La única Que vende Minuta Pues sí Bueno bicho Aquí vienen A disfrutar Sabrosas minutas Hawaianas Es el único puesto Donde ustedes Pueden encontrar Minuta Así que vengan A disfrutar Una deliciosa Minuta Aquí El único puesto Y sobre todo Con este calor Yo sí Yo de verdad Si ustedes no compren Una minuta Es porque De paso Le gusta el calor Y parece engarrobo Ahora nos encontramos Disfrutando De unos ricos Algonobes De azúcar Y yo pensé que Era chiste Cuando me dijeron Que hay también Algodón de azúcar Estamos aquí Con el preparativo Con estos muchachos Que se dedican A dar también Dulces A nuestros queridos Niños internos Que llevamos Que llevamos adentro De nosotros No pues Son familia Ah no pues Estoy con una familia Aquí Fúchica Explícame Más o menos Cómo se prepara El algodón de azúcar O habitualmente Ahí Cómo lo hacen ustedes El algodón de azúcar Principalmente Se prepara Nosotros manejamos Un soplete Es el soplete Es la llama Que hace que caliente La centrífuga Bueno Se lecha el azúcar Se hace miel Y también Con el contacto Del aire Se hace la espumilla Debido a la velocidad Se le pinta miel Al palillo Para que el algodón Lo comience a pegar Uy ya Pero eso Eso requiere De una técnica ¿Y qué estás haciendo tú ahí? Ahorita los estoy ayudando Ella para que gire La centrífuga Ándale El trabajo más difícil ¿Quién lo hace aquí? Aquí ella Ella de verdad Sí porque Aquí los tornamos Porque veo que el brazo Así Ajá Ajá Eres el único puesto De emprendedor Que se dedica A venta de algodones ¿Verdad? Sí, correcto Ahí está Más o menos Esto viene de herencia Tiene de herencia Sí O sea que usted Comenzó primero No, comenzó mi abuelo ¿Su abuelo? Sí ¿Y su abuelo Trabajó aquí? Correcto Uy Estamos hablando Ya como al año 1996 Desde que se inauguró Este parque infantil Está esta máquina Que es algo artesanal Ándale O sea que ustedes Llevan aproximadamente Una década Dedicándose A este negocio Sí, correcto Ey, qué chivo Nos invitamos a que vengan al parque infantil Y divertís un poco Lo puedes a disfrutar Y endulzarse un ratito la vida Ya que Como dice La luzura Siempre la tenemos que tener Lo puedes encontrar Frente a la cancha Y a disfrutar Del trencito Que hoy no está disponible Pero el día sábado Y como les digo No es necesario Que ustedes se vayan Para allá Afuera del parque Si obviamente Aquí encuentran Emprendedores Que les pueden dar Deliciosos panes De este Coctón De este Aminuta De este algodón De azúcar La verdad que Yo cuando era chiquito Era fan De algodón De azúcar Y sin más que decirle Esto me trae Muchos recuerdos A mi infancia Así que Está bien chivo Está bien chivo Y bueno Ahorita me encuentro En otro emprendedor Que se dedica Básicamente A los stickers Esto es para celulares ¿Verdad? Si estos son para celulares Lo que pasa es que Se los ponemos así Vamos a ver ahí Oh my god Cuando digo que se personalizan Es que Uno me pueden mandar La foto Pero se haría Para de una semana Para la otra Ajá Y segundo Esto no lo repito O sea Estos son únicos O sea También hay cosas Que ustedes se pueden llevar De recuerdo Para su familia O incluso Ustedes pueden personalizar Sus propios stickers Interesante No sabía que O sea Poder personalizar Tu celular Ya saben Véngase No hay excusa No tienen que decir Ay que vamos a ir a comprar Allá afuera No hay excusa Acá adentro del parque infantil Se viven muchas cosas también Lo puedes disfrutar Aquí en el parque infantil 140 años de estar Existiendo este hermoso parque Y ahora de nuevo Abre su puerta Es una hermosa locura Bien hombre Porque es nervioso Estás con la patrona Porque es nervioso Mi hermano Cuéntanos ¿Qué sienten ustedes Que el parque infantil Hay abierto de nuevo ¿Ya habían venido Usted cuando era chiquito? Sí Tú sí A ver ¿Qué sientes tú De que haya abierto De nuevo el parque infantil? Se siente un poco De nostalgia Al poder regresar Ya después de que estuvo Cerrado ¿Verdad? Durante toda la pandemia Nostalgia Al poder regresar A un lugar Donde muchos Hemos venido De pequeños Y hemos disfrutado Con nuestra familia ¿Y hoy vienes Con el futuro? Es para hacer La verdad Me da un gran sentimiento Porque bueno Que yo me recuerde Las veces que vine Con mi familia Este La verdad Me da ese sentimiento Porque o sea Casi toda mi familia Ahora casi no está ¿Verdad? Pero hay personas Las cuales Se hacen nuevos recuerdos Invitarlos a que vengan Y disfruten Se vengan Todavía están a tiempo Están a vacaciones Todavía a mitad Y también O sea Abren de miércoles A domingo Entonces Hay bastante tiempo Para venir Y ya que vengan A disfrutar un momento Están aquí en el niño interior Que llevan dentro Ya escucharon aquí La palabra De nuestros queridos amigos Y espero que me inviten A la web Porque neta Que para mi Fue sorpresa Cuando de la nada Comenzamos a grabar Mi amor Agarraron la mano ¡Gracias! ¿Qué piensas tú Sobre que ha abierto De nuevo la puerta El parque infantil Y desde hace cuánto No venías tú A visitarlo? La verdad Me parece que Es un ambiente Muy familiar Bueno para los niños Después de la pandemia Creo que se estresaron demasiado Entonces Siento que Es un ambiente bueno Para ellos Y tenía más de 5 años Que no venían Por ejemplo Los juegos No estaban todos completos Ahora pues sí Es en realidad Un gran cambio Yo los invito a que vengan La verdad Es que es un ambiente Muy familiar Bueno para ustedes Después de la gran pandemia Que tuvimos Así que los invito a que vengan Bueno bichos Ya comemos Ya comemos Ya comemos Bueno si Ya vamos a comer Ahorita Almorzar Porque obviamente Con este calorcito Y este hermoso parquecito Que está aquí En el parque infantil Que por primera vez Voy a comer aquí Esto es historia Esto es épico Así que bueno Sigamos disfrutando De esta hermosa aventura En el parque infantil No puede faltar Su respectiva coquita En bolsita En bolsita Brothers El animal prehistórico De la edad Siempre Sobrevive en la selva Me fui a meter en una bodega Me fui a meter en una bodega ¿Qué? Pensando que era el baño Pensé que era el baño Y me fui a meter en una bodega Pero no hiciste en la bodega No Ando buscándolo Este fue el video de esta semana Espero que les haya gustado Y sobre todo Lo hayan pasado súper bien Y se hayan disfrutado De lo que hemos vivido En este hermoso video Recordá que puedes suscribirte al canal Darle like Comentar Y comentar Donde quisieras más Que fuéramos nosotros En otra aventura Os hago una invitación A que visite este parque infantil Está muy muy chivo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!